El flamenco constituye sobre todo un patrimonio musical formidable, un patrimonio musical que se termina convirtiendo en una actitud ante la vida, que se imbrica en costumbres cotidianas, en formas de ver el mundo, en un imaginario de la historia, en un rescate de la historia invisible de nuestro país, que es fundamentalmente la historia de los gitanos y de otras minorías étnicas, y que sobre todo es una forma de ser, termina constituyendo una forma de ser, una tradición, pero sobre todo, insisto, una música, y qué música. Hay caminos tengas, Con mucho gusto te cantaré, porque me gusta como suena, pensaba que iba buena, cantaba el lunes y otra vez, dámelo, dámelo, dame el sol de tus pasos, dame de tus caderas, la dulzura de estos cantos, dámelo, 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 dame el sol de tus pasos, dame de tus caderas, la dulzura de estos cantos, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Losos de cantaña! ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá, si que me persigue Que no me quiere abandonar Y dicen que se llama calle Y yo le llamo libertad Dime, ¿dónde podré buscarla? Y me diré la suerte Que me ayuda a encontrarla Mi libertad, mi libertad, mi libertad Dime, ¿dónde podré buscarla? Dime, ¿dónde podré buscarla? Y me diré la suerte Que me ayuda a encontrarla Y no me pido para estar tan blanco Ese es donde te viene Que viene, que viene, que viene Que viene portando Estamos en año bienal En este 2014 la Bienal de Flamenco de Sevilla Va a cumplir 34 años Y va a celebrar su decimoctava edición Desde que naciera la Radio Televisión Pública de Andalucía Hemos tratado esta muestra del flamenco Y nuestros archivos guardan gran parte de su historia Vamos a ofrecerles un concierto histórico Fue en el año 1986 En los Reales Alcázares de Sevilla El Gran Sabica Una de las contadas actuaciones De las que pudimos disfrutar Y esa noche memorable Con un público Donde se podía contar por cientos Los guitarristas profesionales y aficionados Y Sabica con ese porte de gran señor y artista Solo, sin más acompañamiento Que la de su guitarra Y un repertorio al que no renunció nunca Porque su técnica y sus facultades Estaban intactas a pesar de los años Vamos a recordar Este momento histórico de la Bienal Y de nuestra historia también relacionada Con esta muestra de Flamenco El Gran Sabica Farruka ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Cielito ¡Suscríbete Que tú Y eres Manuel Y aunque tú Que tú te ponga Y 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 demostrar que Mairena sigue vigente en el mundo del flamenco. Vamos a hacer un poquito por Tiento y Tango. ¡Suscríbete al canal! 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 Antonio abandonara la balconada donde estaba sentado y se incorporara al elenco para redondear un fin de fiesta único e histórico. Ahí está con el cante de Alfonso de Gaspar y el compás de Cádiz esta vuelta por bulería, historia de la bienal y de nuestro archivo. ¡Gracias! Pues como antropóloga el flamenco es un sistema social, cultural, ritual y fundamentalmente músico oral de expresión nacido en Andalucía en torno a mediados del siglo XIX y que va evolucionando como cualquier arte, como cualquier género artístico, como cualquier manifestación popular, social, personal, vivencial. Es decir, para mí el flamenco está fundamentalmente en su música, en su plástica, en su estética, pero sin duda también está en su oralidad, en la narración de las historias de la gente sin historia a través de las coplas, en la forma de reunión que se establece en base a una serie de lazos y de consanguinidades y de vecindades y de asimilaciones sociales en esta Andalucía hasta hoy prácticamente, aunque con nuevas formulaciones. Es decir, para mí es un hecho social total. Nosotros lo hitam y yo nos conformamos con nada. ¡Suscríbete! 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 La noche de navegare, la noche de procurare, de pronto su va a la prova. Oh, marita que señali, y un brazo de grito re, y vamos a cruzar y boba, que viene un marinero, vestido de navegare, vestido de por diosero, pa' lo resto de la vía. Ay, arribeci, 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 que es la casa, amore, donde estarán mis amores, mis amores, piano, baby. No, 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 yo me voy a amore, vai, 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 vai. Yo me voy a amore, vai, 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 para la mía terra. Que yo me voy a morir Para mi reterrá Que yo me voy a morir Para mi reterrá